Hola familia, hoy os vengo a hablar de las bebidas hidroalizadas, que es un tema que me habéis reclamado muchísimo, sobre todo por Instagram, y por qué es tan importante el no consumir bebidas hidroalizadas. Tenemos que hacer simplemente una indicación para comenzar, las bebidas hidroalizadas pueden tener su beneficio en deportistas, si buscamos un alto deporte de hidrato de carbono de alto índice glucémico, para recuperarnos, para facilitar esa recuperación, aunque a día de hoy ya hay evidencia de que es lo mismo el aporte de hidrato de carbono medio o lento que el rápido, si buscamos una reposición de glucógeno rápido con un aporte índice glucémico elevado, pues mejor esas bebidas hidroalizadas pueden ser una buena opción para combinar junto con el batido de protección. Aunque siempre será mejor un aporte de amilopectina o de maltodestina o incluso ciclodestina antes que estas bebidas hidroalizadas, pero puede tener una cierta cabida en deportistas. En personas sedentales, ¿por qué vamos a evitar esta bebida hidroalizada? Pues debido a que su alto índice glucémico y su aporte calórico no va a ser el mejor, va a haber opciones mucho mejores. Y a eso que me refiero, si buscamos una bebida, por ejemplo, de almendras vegetal, bebida de almendras, bebida de anacardo, bebida de coco, bebida de soja, bebida de avena incluso, y buscamos que nos sacíen y que sea un sustituto que nos siente mejor que la bebida con lactosa, pues puede ser una buena opción. Pero si nosotros lo que hacemos es aportar una bebida que sea hidroalizada, que hidroalizarse es cuando ese cereal se tritura mucho, se divide mucho, se hidroliza, para que aporte su índice glucémico y para que los azúcares propios del alimento se liberen y aumenten hasta un 300, 400, hasta un 1000% para aportar un sabor dulce a la bebida que suele ser amarga. La avena, de por sí, igual que el arroz, si nosotros lo trituramos y no lo cocinamos, no lo hidrolizamos, tiene un sabor amargo, como es obvio sin cocinar. Es una manera de endulzarlos, hidrolizar esa bebida para que sea más dulce. Y tú te tomes una bebida de avena o de arroz hidrolizada y digas, ostras, qué buena está, qué dulce es, qué dulce, ¿por qué? Porque se ha hidrolizado, no se ha aportado ningún azúcar de fuera, pero se ha hecho que se multipliquen de esos que tiene el propio alimento. Y me diréis, ostras, pero si no lleva ningún azúcar añadido, ¿es malo? Bueno, ¿es malo una fruta entera, una manzana? No. ¿Un zumo de manzana sigue siendo bueno o ya no es tan recomendable? Pues lo mismo sucede con este alimento. No se le añaden azúcares, pero nos olvidamos de toda la matriz alimentaria del alimento y lo que hacemos es hidrolizarlo para que aumente su aporte de índice glucémico y su azúcar y deje de ser tan saludable. ¿Es una opción viable? Sí, pero ya no es tan saludable. Ya no nos tomamos esa bebida hidrolizada diciendo, ostras, qué saludable es, no aporta calorías y solo aporta cereal y es un alimento, una bebida perfecta. No, ya no es tan perfecta. Busquemos bebidas sin hidrolizar, que siempre será la mejor opción. Saciarán más, aportarán más vitaminas y más minerales, no aportarán tanta densidad nutricional, no aportarán tantas calorías, ni tantos azúcares, etc. Porque con bebidas hidrolizadas, a lo mejor con dos vasos, la mayoría de bebidas hidrolizadas del mercado con dos vasos al día, ya superamos el aporte máximo de azúcar que recomienda la OMS. Y sí, estas bebidas hidrolizadas, igual que los zumos, ya se van a considerar en los próximos consensos de la OMS como azúcares añadidos. Porque es como un azúcar añadido, actúa como un azúcar añadido. Aunque sea del propio alimento, lo estamos manipulando para que aumente el soporte de azúcares. ¿Cómo diferenciamos una bebida hidrolizada? Es fácil, miramos los macros de la avena. La avena tiene un gramo cada 100 gramos de azúcar, ¿vale? Un gramo de azúcar cada 100 gramos de alimento. Si miramos la bebida, la bebida de repente tiene un 10% de avena. Y de ese 10% que tendría que tener, si dividimos un gramo y buscamos el 10%, tiene que tener 0,1 gramo de azúcar. 0,1 gramo, un 10% de bebida de avena. Y si la bebida de avena, que tiene un 10% de contenido de avena, ya nos sale que tiene 5 o 6 gramos de azúcar, 0,1 frente a 6 gramos de azúcar, ya sabemos que esa bebida se está manipulando de alguna forma, en este caso hidrolizándose, para que aumente su aporte de azúcares. Y eso sucede principalmente en las de arroz, ¿vale? Y en las de avena. Son las dos bebidas en las que más se encuentra hidrolizado el cereal, porque es más amargo de por sí, ¿vale? Entonces, evitar las bebidas de arroz y de avena, que superen, pongamos siendo buenos, un gramo de azúcar cada 100 mililitros, porque sabemos que se está manipulando esa bebida para que aporte su endocelocémico, aumente y aumente ese aporte de azúcar. O sea, que evitar las bebidas que vosotros veis en el mercado con más de un gramo de azúcar, porque realmente quizá lleva de todo menos casi el cereal que interesa sin manipular, ¿vale? Os dejaré ejemplos de bebidas correctas. De avena, hay opciones saludables. De arroz, hay pocas opciones saludables realmente, porque yo no conozco ninguna bebida que no sea hidrolizada de arroz por su sabor amargo, porque al final las industrias dicen, ostras, está muy bien, pero si no conseguimos el sabor, un sabor bueno, no vamos a lanzar al mercado. Y de arroz, sin hidrolizar, no hay bebidas que yo conozca a día de hoy en el mercado. De avena, pues miremos sobre todo, pues que vaya con, a lo mejor a veces va con algún aceite, para que no sea tan acuosa, para que dé una sensación más de bebida láctea, ¿no? De sustituto de bebida láctea, que quede espesa, que no sea muy líquida. Y aunque lleve poquito aceite, que bueno, puede ser permisible, depende de qué tipo de aceite, nosotros vemos que no está hidrolizada la bebida, que tiene menos de un gramo, por cada 100 mililitros de bebida de azúcar, pues es una opción saludable. Si vemos que tiene 5 o 6 gramos, lo que os decía antes, a lo mejor un vaso de 250 mililitros, ya simplemente esa bebida, que tiene 5 gramos de azúcar cada 100 mililitros de forma hidrolizada, ya estamos aportando 12 o 15 gramos de azúcar. Dos vasos de esa bebida va a llegar a los 30 gramos, ya superamos con creces las recomendaciones de la OMS de máximos azúcares añadidos al cabo del día. Simplemente eso, familia, espero que os haya sido útil, es un tema muy interesante y un tema que muy poca gente toca, porque hay mucho desconocimiento y nadie se ha puesto a indagar y yo me acuerdo hace muchos años que empecé a pensar, ostras, ¿por qué una bebida tiene estos macros si no me corresponden con estos ingredientes? Investigando, 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 llamando a empresas, llamando a laboratorios, al final conseguí saber por qué se hidrolizaba, qué problemas tenía, etc. Fui el primero en divulgarlo en redes sociales, como ya sabéis, y espero que os sea útil y que no os engañen, sobre todo curcuminos. Y nada más, seguimos a tope y hasta la semana que viene, curcuminos. Gracias. 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 Gracias.